Cuando el sol va creciendo en horizonte Y abre el cielo su azul de nuevo día Una oración es el comienzo Un interés el alma anima Soy semilla de esta tierra Soy el agua de los mares Una flor de tres colores Una huella de gigante Un hueso lleno de fe Fortalecido en el sabe Un alma doble un ser feliz Formando parte de la montaña Y cuando el sol de mí, de mí se aleje Y la callada noche sea más oscura Recordar el rezo en el interior La luz que llega de la montaña Un corazón lleno de fe Fortalecido en el sabe Un alma doble un ser feliz Formando parte de la montaña Un corazón lleno de fe Fortalecido en el sabe Un alma doble un ser feliz Formando parte Formando parte de la montaña Un alma doble un ser feliz Solomente en el alma Con un corazón lleno de fe